También previo a las celebraciones por la llegada del Año Nuevo, las centrales de autobuses, particularmente la Capu en Puebla, han tenido alta movilidad de personas. Personas que vienen llegando para ir a casa o que se van yendo buscando ir de vacaciones o buscando ir a casa de sus familias. A diferencia de hace una semana con la Nochebuena, con la Navidad, hoy la Capu con muchas más personas. Muchos viajeros se dirigen al interior del Estado, pero muchos otros van hacia el Golfo de México, hacia Tabasco, hacia Oaxaca o bien hacia la Ciudad de México y Estado de México. En los andenes, en muchos de ellos, por momentos se congestiona el ir y venir de personas. Así que si usted está por salir de la central de autobuses de Puebla, tómenlo en cuenta para evitar problemas en su retraso. Y por favor, ajustese bien, ajustese muy bien en la central y dentro del autobús, ese cubrebocas. También ha habido importante movimiento este día en el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán. Decenas de poblanos hicieron filas en la puerta de salida, sobre todo para el vuelo que va a Cancún. De acuerdo con los usuarios, los dos vuelos de este día, el de Viva y el de Volaris hacia Cancún, iban a su máxima capacidad.